¡Hola! ¿Qué tal? ¿Cómo están? Vamos a ver cómo va a estar el tiempo este miércoles en el país y parece que primero de septiembre comenzamos mes nuevo y te cuento que todas las franjas central nos espera con inestabilidad. Volvemos a sentir el olorcito a lluvia en gran parte de la franja central que viene de la mano de la tan ansiada tormenta de Santa Rosa que llega bastante puntual pero en el norte calor con máximas de hasta 37 grados. Vamos al corazón de nuestro país a la provincia de Córdoba y te cuento que el calor todavía continúa. Calor, ambiente cálido porque todavía no van a descender notablemente las temperaturas esperamos máximas de 25 grados en la ciudad de Córdoba entre los 23, 24 y 25. También esperamos que marque el termómetro en el sur provincial y 27, cálido también para zona detrás de la sierra. Y vamos ahora a lo importante después de varios periodos de sequía. Te cuento que se va a asomar un poquito la inestabilidad. Esperamos que el viento del sector sur, de moderada a fuerte intensidad, nos traiga algunas tormentas y chaparrones. Escuchaste bien, probabilidad de lluvias para toda la provincia de Córdoba para este día miércoles. Así que a salir con el paraguas en manos porque parece que las lluvias se van a hacer presentes. Si querés más detalles entra a infoclima.com y seguinos por nuestras redes sociales, por Facebook, por Twitter y también por Instagram. Hasta el próximo informe y muchas gracias. ¡Suscríbete al canal! Muy buenos días, buen mediodía para todos. Así comenzamos una nueva edición de Noticiero Regional Cooperativo. Así como comenzamos un nuevo mes, mes de septiembre, señores, con este día nublado, con mucho viento, con una alta temperatura. Veremos qué es lo que va a pasar en esta jornada y, por supuesto, en las próximas, cómo se vendrá este mes de septiembre. Una temperatura a esta hora de 29 grados. La mínima de hoy fue de 17. Está el solcito, pero con algunas nubecitas y allí con imágenes de la ciudad de Morteros. Comenzamos, como todos los días, este noticiero. Bienvenidos, como siempre les decimos, gracias por estar, gracias por acompañarnos. Estamos aquí hasta las 13 horas, en vivo por Canal 50, con toda la información para ustedes. Hoy hay mucho. Se terminó agosto, señores. Cerramos el mes y comenzamos un nuevo mes. El mes de la primavera que comienza con mucho viento y estamos esperando la lluvia. Veremos qué pasará, como siempre, al final de este noticiero. Comenzamos. Información de servicio para todos ustedes. Presentamos la farmacia de turno para el día de hoy. Farmacia Marengo, en Boulevard Belgrano, esquina General Paz. El teléfono 1541 5028. Reporte epidemiológico de la ciudad de Morteros del día martes 31 de agosto. Cero casos nuevamente en la ciudad de Morteros de COVID. Los positivos activos, tres. Los casos totales desde el inicio de la pandemia, 3.591. Y los contactos estrechos aislados en la ciudad de Morteros hasta el día de ayer, 10 personas. Nuevamente, cero casos en la ciudad de Morteros. Comenzamos. Como les decimos siempre, estamos en vivo hasta las 13 con muchísima información. Y comenzamos en este momento con noticias en dos minutos. Noticias regionales y provinciales. Implementan una incubadora de emprendedores. Esto es en San Guillermo. El carpintero Gerardo Martinuzzi es el primer joven que se sumará al proyecto ubicado en El Obrador. La municipalidad le brindará este espacio cediendole el uso de las instalaciones para que pueda continuar con su emprendimiento como carpintero sin tener costos de luz y alquiler, lo que le permitirá invertir en maquinaria y seguir progresando en su rubro. El comodato es por un año y será prorrogable por uno más. Esqueretti recorrió las obras de cloacas durante su visita a San Francisco. El gobernador supervisó el avance de las obras de saneamiento. Esqueretti recorrió las tareas de ejecución de lo que son redes colectoras cloacales en Barrio La Milca, San Cayetano, Maipú y Sabio. Colector e impulsión a cloaca máxima mediante la construcción de la red colectora. Se ampliará la cobertura cloacal un 11%, llevando el acceso al servicio a un 81% de la población de la ciudad de San Francisco. Sistema de atención primaria de mascotas. El proyecto fue elaborado por el cancejal rafaelino Juan Sen y lleva la firma de sus compañeros del Frente Juntos allí en Rafaela. Este lugar, que dependerá presupuestariamente de la Secretaría de Desarrollo Humano de la Municipalidad de Rafaela, contará con una guardia a las 24 horas ante eventuales accidentes que requieran inmediata atención. Más información en este caso del ámbito provincial. Aumentan los peajes de la red de accesos a Córdoba. La suba se aplica desde la hora cero de esta jornada con la entrada en vigencia de un nuevo cuadro tarifario en las 11 estaciones de peaje de la red. Se trata del segundo tramo del aumento del 12,5% previsto en la resolución general del Ente Regulador de Servicios Públicos, ERCEP. Fuerte temporal en Huincarrenancó. El fenómeno metrológico provocó daños estructurales en viviendas, caída de plantas y la voladura de un techo. Los daños más importantes ocurrieron sobre calle Pichincha y La Prida, donde cayeron dos ramas de eucaliptus de gran tamaño sobre una casa y el tendido eléctrico público. Afortunadamente, no hubo que lamentar lesionados. El Ministerio de Desarrollo Social ofrece asistencia a la ciudad de Huincarrenancó. Hablamos ahora de vacunación y de una conferencia de prensa que dio la ministra Abisotti. Habló de que en noviembre se está evaluando la posibilidad de reforzar con terceras dosis. Afirmó que el gobierno quiere continuar en septiembre con segundas dosis, en octubre es con adolescente y se está trabajando y se está analizando las terceras dosis en el mes de noviembre. Tenemos ya 60% de toda la población que inició el esquema y 30% de toda la población que tiene dos dosis. Cuando eso uno lo mira en mayores de 18, que son quienes se están vacunando predominantemente o prioritariamente, eso aumenta al 84% y al 45%. Así que la campaña de vacunación de Argentina está marchando muy, muy bien, está acelerándose. Lo que quedamos en la reunión con los ministros y las ministras fue que en septiembre redoblemos el esfuerzo para completar segundas dosis, que utilicemos todas las vacunas que están llegando, las vacunas que se están produciendo en Argentina y la estrategia de intercambiabilidad, de combinación de vacunas para agilizar ese proceso y llegar al porcentaje más alto que podamos de población vacunada con dos dosis y seguir viendo esa situación epidemiológica que es muy alentadora en relación a que estamos en la semana 14 consecutiva de descenso del número de casos, la semana número 12 consecutiva de descenso de internaciones en terapia intensiva y de descenso también de las muertes. Siempre se supo que en algún punto iba a haber que dar un refuerzo, pero la estrategia de Argentina de dar la primera dosis, priorizar la primera dosis, cubrir un número muy importante de personas con una dosis lo antes posible, diferir la segunda dosis y ahora acelerar la vacunación con la segunda dosis, nos prolonga el tiempo de protección, nos da más tiempo para trabajar en ese sentido y hace que no sea necesario en este momento pensar en una segunda dosis y pensamos, perdón, en una tercera dosis, septiembre de las segundas dosis, octubre la vacunación de adolescentes y a partir de noviembre evaluar si ya estamos en condiciones de pensar en un refuerzo para poblaciones muy específicas como personal de salud que tienen una exposición muy importante y se vacunaron al principio de año y también las personas inmunocomprometidas con las defensas muy bajas que tienen menos respuesta y un refuerzo los beneficiaría. 12 horas 10 minutos y se suma con nosotros Luciano Serafín. ¿Cómo estás, Luchi? Muy bien, aquí estamos ya para arrancar lo que es también nuestra tarea informativa sumándonos a esta nueva edición, edición de miércoles de Noticiero Oregel General Cooperativo. Con mucha información, tanto deportiva como también a nivel nacional y provincial porque hablamos de lo que pasó a nivel nacional con el cepo a la exportación de carnes. Exactamente, se dio una prórroga de parte del gobierno nacional, lo que obviamente generó un malestar en el sector del campo, hablan de intransigencia de parte del gobierno que encabeza Alberto Fernández y ya de prácticamente propiciar un clima de protesta de parte de la mesa de las. Sí señor, esto fue hasta el 31 de octubre, según la resolución publicada en el boletín oficial. La mesa de enlace hizo una conferencia de prensa donde estuvieron allí, por supuesto dieron su postura y atención con esto porque habrá medidas de fuerza. Exactamente, vamos a compartir lo que decía el vicepresidente primero de Federación Agraria Argentina, se expresaba en torno al tema. Teníamos pensando, veníamos pensando que el gobierno iba a hacer esto, lamentablemente volvió a cometer un error, ¿no es cierto? ¿Y por qué volvió a cometer un error? Por tres cuestiones fundamentales. Una, no ha logrado el objetivo que quiere el gobierno, que ha dicho que es el gobierno, que es bajar el precio de la carne, ¿no es cierto? Segundo, hay un problema muy grave en todo lo que es la industria frigorífica y los trabajadores de la industria frigorífica. Y como tercero, ¿no es cierto? Ha sido muchos problemas para productores que están haciendo reposición de su vaca, para tacto, todo lo que es tambo, que realmente ha traído una baja considerable y en algunos casos, en algunos casos particulares, como en el caso de Santiago del Estero, no hay oferta para esas vacas y esas vacas están quedando en el campo y esto erosiona mucho el bolsillo del productor. Hemos hecho todos los intentos desde el lado del sector productivo para hablar, hemos hablado con el gobierno nacional, hemos hablado con muchos gobernadores que los gobernadores se han manifestado también en contra de esta medida del gobierno y la preocupación, por ejemplo, como las provincias de Región Centro, Entre Ríos, Chaco, perdón, Entre Ríos, Córdoba y Santa Fe, que también han dicho que ha sido una medida errada de este gobierno, y siguen sosteniendo este problema, ¿no es cierto? Nosotros hemos armado una mesa de carne en la provincia, donde hay dos frigoríficos grandes exportadores, 16 de tráfico federal, uno de ellos es de capitales chinos y la verdad que están trabajando al 50% y menos, dando vacaciones adelantadas al personal, y esto es lo que está sucediendo en un contexto de país donde tenemos una inflación altísima, donde tenemos falta de trabajo y donde necesitamos dólares frescos para la Argentina y poder reactivar de alguna manera. Así que, lamentablemente, no nos ha dado otra opción el gobierno que empezar a endurecer un poco las protestas, y en eso empezamos ayer, ¿no es cierto?, para ver y hablar con nuestras bases cuáles son los pasos a seguir. Hay una serie de medidas, por ejemplo, el fin de semana va a haber una asamblea y un lugar en Río Cuarto, donde también se va a ver una concentración de productores, donde se va a ir buscando también los consensos. Posiblemente que lo hagamos después de las pasos, vuelvo a decir, para que no se mezcle con una cuestión que sea electoralista o que sea por tiempos de elecciones, para que no sea un estilo de oposición política. Se va a consultar con las bases, quería hacer algo la semana que viene, algo cortito, algo simbólico, no sé si ya lo estamos pensando, pero sobre todo, más allá de lo que pensemos nosotros, lo que necesitamos es tener el apoyo de nuestra gente. Nuestra gente está enojada, está preocupada, bueno, tenemos que ver cómo salimos y cómo conducimos. Esto, que no queremos estar, porque hemos puesto toda la buena voluntad para hablar con el gobierno nacional, con los ministros, no tenemos un interlocutor válido, esto hay que decirlo también, ¿no es cierto?, hablamos con todos, todos nos escuchan, pero nadie nos da solución. Bien, allí la palabra desde Federación Agraria, después de conocer este boletín oficial y de la conferencia de prensa que han mantenido en el día de ayer. Exactamente, obviamente seguirán las reuniones en torno a ya ir diagramando aquellas medidas de esfuerzo anunciadas, como bien decía, después de las pasos para evitar cualquier tipo de connotación de tinte electoralista, y también lo consultamos acerca del impacto de este tipo de medidas del gobierno nacional y si hay pérdidas importantes para tener en cuenta cuál es la visión del sector y esto continúa diciendo el vicepresidente de la Federación Agraria Argentina. Está la industria frigorífica, están los carniceros, que ha bajado el consumo estrepitosamente, y el consumidor que hasta ahora no ve el resultado que quiere decir el gobierno, entonces dice, es mucho grito y poca lana, dijo un loco y estaba esquivando el chancho. Acá hay mucho grito, pero la verdad que no aparece la solución a los problemas que tienen los productores, ¿no es cierto? ¿Tienen más o menos aproximadamente cuántos dólares se han perdido? Aproximadamente 100 millones mensuales es lo que se está perdiendo, ¿no es cierto? Es un estimativo que hizo la Sociedad Rural Argentina, el Centro de Estudios Políticas de la Sociedad Rural Argentina. Así que, bueno, lamentablemente estos son dólares menos que hay, no solamente por la exportación, sino que falta en el bolsillo de la gente. Acá, cuando se para la actividad ganadera y se falta la previsibilidad del gobierno, ¿no es cierto? Una previsibilidad del gobierno, ¿qué es lo que pasa? Se frenan las inversiones. A ver, yo iba a dejar 10 vaquillas de reposición, ya no sé si las voy a dejar. Yo iba a cambiar una aguada, ya no sé si lo voy a cambiar a la aguada. Iba a hacer un alambre nuevo que en un lindero con una... Ya no sé si lo voy a hacer. Entonces, esto no es solamente lo que pasa hacia afuera o en Buenos Aires. Acá hay un interior donde hay casi 250.000 pequeños y medianos productores por todos lados, desde Mendoza, El Árido, hasta El Norte y todo. Y hoy no están sabiendo qué hacer porque las reglas de juego se cambian siempre en la Argentina y quieren cambiar el caballo en la mitad del río. Algunos sobreviven y otros se ahogan. Esto es lo que está sucediendo hoy, ¿no es cierto? Y el que primero sale, quien es el pequeño y mediano productor, que aparte estamos atentando contra algo que es fundamental, que es la sustentabilidad del sistema. Bueno, hoy otra vez nos pegan en la línea de flotación y es donde estamos hoy lamentablemente discutiendo y hablando estas cosas que tendríamos que estar pensando cómo potenciar mercado y cómo salir al mundo con algo que ha dado mucho trabajo que es posicionar las carnes en el mundo y conseguir nuevos mercados. Y entre gallos y medianoche se pierde esto rápidamente por un capricho, que vuelvo a decir, ni los gobernadores siquiera lo están apoyando, ¿no es cierto? Pero yo creo que ahora pasó a ser una medida electoralista, ¿no es cierto? Señores, yo estoy defendiendo a la mesa de los argentinos de quienes, de los productores avaros y todos que no quieren dar la plata, etcétera, etcétera, ¿no es cierto? Y se nos acusa a nosotros, por ejemplo, de ser los formadores de precios. Y para Doña Rosa, la gente que está en su casa y que por ahí no tiene por qué saber de ese tema productivo, el productor que es oferta, nosotros no ponemos el precio del animal, nosotros lo llevamos a una pista de remate, lo llevamos a un frigorífico y alguien lo pone. Ahora, ayer alguien me preguntaba y me decía ¿por qué se estabilizó la carne en esta última vez por el cierre de exportaciones? No, señora. No. ¿Por qué se estabiliza? ¿Por qué baja la inflación? ¿Por qué no subieron los combustibles como subieron el año pasado que subieran todos los meses 6, 7%? Y eso se traslada al bolsillo del consumidor. Bien, allí estaba la palabra de la gente que estuvo en conferencia de prensa, que se reunió, que habló y que también dio la visión de cómo afecta al sector. Otra vez la polémica, claro, sobre la parte final de la nota, lo que decía el bioguía tiene que ver con la justificación que encuentra el gobierno nacional de, bueno, esta medida que limita la venta al exterior de manera temporal comenzó a dar a criterio del gobierno resultados positivos. tras dos meses de vigencia los precios se estabilizaron e incluso mostraron cierta retracción en distintos eslabones de la cadena y es por eso que el gobierno dice, bueno, apostamos una prórroga y obviamente que dicen de parte de la gente del agro, bueno, Alberto Fernández no cumplió con la palabra que decía que una vez que se terminaba el periodo anterior se terminaba también el CEPO. Sin embargo, ahora prosigue. Exactamente, lo que sí es cierto es que el fin de semana como lo decían allí también y como está en todos los portales se van a reunir para ver cómo seguir y las medidas a tomar después del 12 de septiembre que serán las elecciones. Efectivamente, seguiremos como siempre muy de cerca el tema. Por supuesto. Vamos al deporte, Luchi. Hay definiciones ya de la Liga Profesional de Fútbol en el año próximo. El año próximo será un año especial porque está el Mundial y es por eso que hay que apretar el calendario y ya el Comité Ejecutivo de AFA comienza a definir la temporada en una reunión del Comité Ejecutivo de lo que es Liga Profesional más que AFA. Se está definiendo el futuro de la Primera División que volverá a contar con 28 clubes como lo fue en la temporada 17-18. Ante esta gran cantidad de equipos y la presencia del Mundial de Qatar en noviembre el calendario volverá a ser apretado. Todo arrancará el 30 de enero. Tendría un formato similar a la Copa de la Liga Profesional que ganó Colón. Recuerden ustedes, serían dos zonas de 14 equipos con 15 fechas todos contra todos incluyendo un intersonal por fecha donde estarán incluidos los clásicos. Luego los 8 mejores van a cuartos de final semis y final también que concluirá a fines de mayo. Todos los puntos de la fase regular contarán para el descenso y también para las copas en la tabla general. Y luego tras una semana de descanso arrancará el torneo de la Liga Profesional 2022 con formato similar al actual y terminaría a fines de octubre es decir que ya en lo que es la previa del comienzo del mundial en noviembre. Formato de 27 fechas todo contra todos que al término de ese certamen definirán su tabla anual las copas para 2023 y tendrá únicamente dos descensos por lo tanto la temporada 2023 continuará con 28 clubes las definiciones ya la Liga Profesional programa para el 2022 algo muy importante porque es año mundialista ojalá que allí estemos con la selección argentina que inicia recordemos ya mañana una triple fecha de eliminatorios de la cual estaremos hablando un ratito. Primera pausa en este noticiero hay más información quédense con nosotros hay más deporte hay mucho que hablar sobre las PASO y los protocolos de los cuales hablábamos ayer vamos a conocerlos así que quédense no se vayan que hay más noticieros en el cooperativo y muchas más noticias ya venimos muchas tropas riendo en las calles con sus huecas rotas cromadas y por las carreteras valladas escucha caer tus lágrimas nuestro amor juega al esclavo de esta tierra que es una herida que se abre todos los días a pura muerte a todo gran amor que es una herida 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 Por mirar este arredo sentí Notita es que el orden vivir Que botines es... Eco Residencial Puesta del Sol Un nuevo concepto de urbanización Lotes de 530 a 780 metros cuadrados Con todos los servicios Excelente ubicación Amplios espacios verdes con bulevares asfaltados Y ripio con cordón cuneta Consultas al 40 2000 O por WhatsApp al 3562 67 00 00 Comercializa Coop Morteros Eco Residencial Puesta del Sol Un espacio para construir tus sueños ¿Todavía no tenés tu tarjeta Más Unión? Pedila hoy y descubrí un mundo de oportunidades Cobertura nacional e internacional Para comprar en todo el país Y en Uruguay, Paraguay, Brasil y Cuba También a través de Internet Promociones especiales todo el año Sin costo de emisión Renovación y mantenimiento Y el respaldo y la atención que nos caracterizan Más Unión Es Más para vos Bueno, me siento sumamente feliz Agradecido con la Cooperativa Horizonte De haber llegado a la casa propia A esta corta edad Que gracias a la Cooperativa Horizonte Hoy tengo mi casa propia En todo momento siempre me sentí acompañado Ya sea con las chicas en la oficina Como con el arquitecto Cada cambio, cada duda Siempre resolvieron todos mis problemas Con Horizonte El sueño de la casa propia es posible Te esperamos En Boulevard 25 de Mayo 489 Morteros Horizonte Los pies sobre la tierra Te fuiste de parranda con amigos Y te olvidaste de volver A la hora que te dijo tu mujer Y ella te cambió la cerradura Yo tengo la solución Llamalo a Magú Hacemos duplicados Cambio de cerraduras Cambio de combinaciones Apertura de cerraduras Apertura de automóviles Y cerrajería del automotor Rodrigo Wasinger Te abre la puerta En el momento que más lo necesitas Agenda este número 15 41 89 97 Para vivir Para soñar Para descansar Elegante colchones Es calidad Elegante colchones Es calidad ¡Gracias! 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 Sueño Celeste 2021 Más de 50 millones en premios Pedila a promotores autorizados Sumate al plan de pago del acueducto Si tenés deudas vencidas Aprovecha las opciones y facilidades Pago de contado con importantes bonificaciones O plan de pago en 6, 18, 24 y 36 cuotas Sumate a los beneficios Llámanos al 40-2000 Opción 5 COP Morteros Estamos con vos Necesitados ¡Vámonos! En el cooperativo la temperatura está ahora a 31 grados, la humedad 29%. Números de la suerte, sorteos nocturnos, en la Nacional el 8.211 a la cabeza, en la Quiñela de la Provincia de Buenos Aires 7.990, Quiñela de Córdoba el 0.709, todos sorteos nocturnos. Primeros sorteos del día, 6.158 en la Nacional, Quiñela de la Provincia de Buenos Aires 3.206, Quiñela de Córdoba 1.384, sorteos nocturnos y primeros sorteos. Cotización de la moneda extranjera, el dólar oficial para la compra 97.14, para la venta 103.38, el solidario para la venta 169.54, el blue para la compra 177.50, para la venta 180.50. Y presentamos los horarios de atención de Copnet, de lunes a viernes, de 8 a 13 horas y de 16 a 22, y los sábados, domingos y feriados, de 9 a 13 horas y de 17 a 22. Información de servicio de Copnet para ustedes. Segundo bloque, elecciones paso, 12 de septiembre, ya lo dijimos, ya lo hablamos con la gente, vimos que algunos no saben mucho, pero también es un año distinto por pandemia. Evidentemente, más allá de lo que son cada uno de los precandidatos, si sus ideas, si sus argumentaciones, cómo buscan atrapar electoralmente a aquellos que van a emitir su sufragio, también es bueno saber las condiciones sanitarias con las cuales vamos a ir a las votaciones. Exactamente. Hay protocolos, tenemos que conocerlos y tenemos que saber cómo ir ese 12 de septiembre a votar. La Cámara Nacional Electoral dio a conocer cuáles iban a ser las medidas de protocolo para llevarse a cabo de la manera más segura posible estas elecciones, ya que es la primera vez que tenemos una cantidad de gente en tantas escuelas, por eso lo que se decidió fue que haya menos mesas en las escuelas, un máximo de 8. En morteros incluso se van a agregar escuelas que antes no participaban de los comicios, como es el Instituto 9 de Julio y la Escuela Pío Carrillo, que va a tener 6 mesas cada una. Así que ahora vamos a tener 56 mesas incluidas las colonias, las 5 colonias. Así que son 51 mesas en morteros más las 6 colonias. ¿Cómo será el proceso para ir a votar? ¿Qué hay que tener en cuenta? Hay que tener en cuenta de llevar, por supuesto, como estamos ya acostumbrados, las medidas de seguridad personales como son el barbijo, higienizarse las manos, tratar de no tener contacto físico con el resto de las personas, una distancia física de 2 metros entre cada uno de los votantes. Van a estar encargados las personas, las autoridades que mandan acción, que es la Gendarmería, incluso va a haber agentes municipales encargados. Nosotros como fiscales generales también vamos a ayudar a que se cumplan con todas estas medidas sanitarias. Incluso como medida de refuerzo, cuando uno muestra el DNI, antes se lo daban al presidente de mesa para constatar los datos del votante, ahora se lo mostraría, le dicen dónde dejarlo, después lo retira la misma persona. Entonces, como para que no haya una manipulación entre tanta gente, se recomienda llevar su birome, bueno, en el caso de no tener siempre en las mesas va a haber biromes de sobra. En realidad, todos creo que vamos a ayudar a que se cumplan, en caso de que la gente sea más del aforo conveniente, se puede hacer una fila afuera de los colegios. Así que yo creo que se va a dar en orden, van a tener prioridad las personas con riesgo o las personas mayores, hasta las 10 y media, 11 de la mañana van a tener prioridad, o sea que se les daría habilitación para votar antes que el resto. Por lo general suelen ir más temprano, son los que abren los colegios, la gente mayor, cosa de cumplir con su responsabilidad cívica, bien tempranito y ya estar todo el día libre. Así que sí, van a tener las embarazadas, todas las personas que puedan tener algún problema para caminar o lo que sea, van a tener una prioridad y se los deja pasar antes. Esta prioridad al comienzo de las votaciones, como así también en el transcurso de toda la tarde. Sí, 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 eso nosotros vamos a tenerlo en cuenta y para que sea también una cuestión fluida, que no haya de golpe mucha gente que siempre entre las 11 y la 1 de la tarde suele confluir mucha gente, tratemos de ser organizados y durante todo el día, recordemos que tenemos desde las 8 de la mañana hasta las 6 de la tarde, se pide con mucho ahínco eso de que no se pase saliva en el sobre, que no se cierre, no hace falta cerrarlo, porque total una vez que lo ponen en el sobre, se ingresa a la urna y ya no tiene más contacto otra persona hasta la apertura de sobres a las 6 de la tarde que se hace el escrutinio. Así que mientras menos contacto haya, mejor incluso como para seguridad para las autoridades de mesa y fiscales que van a estar presentes. Y también hablamos con Mariana Genari sobre las PASO, el 12 de septiembre y el Frente de Todos. Específicamente teniendo en cuenta que si se quiere el peronismo en la provincia de Córdoba, tenemos la línea del espacio del gobernador Esquiareti y también la línea del actual gobierno nacional que encabeza Alberto Fernández y bueno, el caso de referentes como Carlos Caserio en la provincia de Córdoba, Garila Esteves y también Martín Gil, que es a quien apoya el espacio aquí en Mortero. Exactamente, desde Morteros han dicho que Martín Gil es la persona que los representa y por eso hablamos con Mariana Genari. Nosotros con el Frente de Todos venimos organizados, tenemos nuestro representante a nivel departamental que es Andrés Romero, solemos tener reuniones virtuales ya que la pandemia no nos deja de otra forma, incluso tuvimos unos plenarios en donde hubo más de 100 personas participando, o sea como que las ganas siguen estando de participar, de cambiar nuestro país, así que estamos en eso, estamos muy bien, estamos organizándonos y tenemos el apoyo, estuvimos reuniéndonos con asesores de Martín Gil, incluso con Martín Gil tuvimos unas reuniones de manera virtual y bueno, nosotros coincidimos con su forma de ver la política, coincidimos con la visión federal que tiene del país, nosotros creemos que no tiene un techo, o sea tiene un excelente presente, tiene un pasado intachable como funcionario, él estuvo también como intendente de Villa María, ahora como secretario de Obras Públicas que con hechos demuestra su forma de hacer política y nosotros creemos que a nivel provincial, incluso a nivel nacional, su futuro es muy promisorio. Lo que nos acerca sobre todo es la forma de ver la política, que cumple lo que promete, se cumple y sobre todo se interesa por lo que está pasando en nuestra zona, viene de esta pampa húmeda, entonces conoce la problemática que por ahí nosotros tenemos, a nosotros se comunican continuamente los asesores para preguntarnos cuáles son las inquietudes de la población, cuáles son las cuestiones que aquejan a la sociedad morterense, bueno nosotros que venimos de esta zona agropecuaria que siempre hay alguna deficiencia o lo que sea, siempre se trata de superar y yo creo que nos va a traer muchas soluciones, nos trajo mucha obra pública, se hace mucha inversión en estos dos años del gobierno de Fernández, se trajo mucha inversión a Córdoba y lo que se propuso se está cumpliendo. Antes acompañaban a Gabriela Esteve, ¿qué pasó? Hubo situaciones de política interna que hicieron que nosotros nos diferenciemos, es una muy buena candidata a senadora, pero ahora nuestra conducción a nivel provincial es del precandidato Martín Gil, y bueno, como dije antes a nivel departamental, Andrés Romero. Te hacías referencia de Gabriela Esteve, pero ¿qué fue lo que determinó esa ruptura? Por ahí cuestiones internas de acercamiento o a lo mejor nosotros veníamos un poco, necesitábamos ser más escuchados que a lo mejor no sentimos ese acompañamiento que sí lo sentimos ahora con estos representantes que se están presentando. Reitero, es una excelente candidata, pero lo decidimos entre más de 100 representantes de todo el departamento en varias reuniones que tuvimos, y son cuestiones que van fluyendo en la misma política. Nosotros sentimos que fuimos dejados de lado en algún momento. No sé si la palabra es olvidarse, pero bueno, políticamente nosotros nos sentimos no escuchados. Y nosotros queremos ser representados, por eso uno hace política para representar a la gente. Se viene jornada de eliminatorias mañana, ya arribó Messi en las últimas horas, junto con sus compañeros del Paris Saint-Germain, ya están entrenando en lo que es este momento previo al partido. En estos minutos está hablando o habló Scaloni en conferencia de prensa, todavía no confirmó el equipo, allí vemos todos los simpatizantes, los admiradores de Messi que se arrimaron a lo que es la zona del hotel también, bueno, para conocer las diferentes alternativas, la agenda de lo que es el seleccionado argentino. Ya estará jugando, recuerden, mañana a las 9 de la noche con Venezuela, allí en Caracas. El plantel entrenará hoy por la tarde, recordemos que en el mediodía Scaloni brindó esta conferencia de prensa en la que intentó dar alguna precisión, lo cierto es que todavía dijo que no está el equipo definido, ayer recién hicimos el primer entrenamiento, hemos hablado con la mayoría para ver su estado, pero no está definido. Lógicamente no va a variar mucho del último partido, de la final de la Copa América, siguiendo esa línea estaremos, recordemos, ya con plantel completo. Allí en Venezuela, este jueves, 9 de la noche, de visitante, luego el domingo a las 4 de la tarde, estará jugando con Brasil, es por eso que los partidos de la Liga Regional se reprogramaron en cuanto a horarios, ya nos vamos a meter también en los horarios de los partidos del domingo de la Liga Regional por este partido de Argentina con Brasil, y cierra la triple fecha de local con Bolivia en el Estadio Monumental, el próximo jueves a la hora 20 y 30 con público, la gran novedad que ya adelantamos será con público, será con un aforo del 30% en el Monumental, con todas las medidas sanitarias existentes, y por otra parte significará, si se quiere, ir avanzando en lo que es regreso de la gente a los estadios, no solo en lo que es partido de Argentina, de la selección, sino también en los partidos de la Liga Profesional. Así que todo el programa de lo que está dejando Eliminatorias, mañana arranca triple fecha con el arranque justamente de lo que es el partido en Caracas de la Argentina con Venezuela. Segunda pausa en este noticiero, hay más información todavía, quédese con nosotros, ya venimos. ¡Gracias! 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 Nos esforzamos el doble para que aprendan la mitad! ¿Qué hacemos con el año y medio que perdieron? No podemos seguir así. Esto tiene que cambiar. Juntos vamos a declarar la emergencia educativa. Nos robaron el presente. No vamos a dejar que nos roben el futuro. Mario y Soher al Senado Juntos por Córdoba Lista 503 C Septiembre es el mes de los sentidos Con Sushi Roll prepárate para disfrutar de las delicadas combinaciones de sabores que cada roll te propone Texturas únicas en un solo bocado Todos los días elaboramos piezas especiales y te las llevamos sin costo Sushi Roll desafía a tus sentidos Seguinos en nuestras redes sociales y aprovechá los combos especiales Viví la experiencia Sushi Roll y date el gusto Más de 120.000 consultas anuales 17 especialidades médicas 4 centros de atención primaria de la salud Más de 20.000 testeos COVID-19 Más de 150 personas recuperadas en el nuevo hospital de campaña 42 camas con oxigenoterapia Más de 25.000 dosis aplicadas La salud como prioridad Municipalidad de Morteros Celebramos la puesta en valor de las canchas de bochas de piso sintético Club Tiro Federal y Deportivo Morteros Una gran obra impregnada de pasión, esfuerzo y dedicación que revaloriza este tradicional deporte Tres canchas de primer nivel Óptimas para la práctica amateur y profesional Club y Mutual Tiro Federal Hicieron de este importante estadio uno de los mejores del país Sumate al plan de pago del acueducto Si tenés deudas vencidas, aprovecha las opciones y facilidades Pago de contado con importantes bonificaciones O plan de pago en 6, 18, 24 y 36 cuotas Sumate a los beneficios Llámanos al 40-2000 Opción 5 COP Morteros Estamos con vos Masud Solar Presenta su línea de termotanques solares de alta recuperación, alta eficiencia y rendimiento insuperable Acero inoxidable, calidad premium de 0.51 milímetros de espesor Sistema hermético y duradero con 96 horas de conservación de calor Tanques anti-erosión 20 años de vida útil Servicio de mantenimiento anual 15 años de garantía Instalación gratis 25% de descuento por lanzamiento Planes de 6, 12 y 18 cuotas en pesos Masud Solar Llámanos o escribinos al 3562-408-500 Si querés ser distribuidor, contáctanos en www.masudsolar.com.ar Masud Solar 25 de mayo, 175 Morteros Por la época de sequías y la imprudencia de unos pocos Los cordobeses estamos en situación de incendios extremos Tomá conciencia urgente No quemes basura y restos de poda No tires colillas de cigarrillos o fósforos encendidos en el campo, bosques o zonas arboladas Si se inicia fuego en el pasto y no alcanza intensidad Apagalo golpeando la llama con una manta o bolsa Si es posible, mojada Si estás en situación de riesgo Seguí las instrucciones de los bomberos o autoridades a cargo Pedí asistencia llamando a la policía al 101 A bomberos al 100 o al 0800-888-38346 Sobreленos a las mujeres Los cordobeses Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.